Blanco y bella de color Lo fue Blanco veneno cambió Después Déjalo ir En libertad Ya volverá Así es El rayo Recorriendo el camino Podemos después observar El color Sabrá se alocioría Serpiente dorada de sol Y después Blanco Blanco Valla de azul Blanco 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 Cada vez hoy y después Todo, 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 todo Todo, 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 todo Todo blanco, 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 blanco 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 Gracias.